¿Con cuántas áreas se vincula uno? El vestuadista se vincula con un peluquero, con alguien que hace peluquería, que realiza pelucas. Incluso a veces te tenés que vincular con los que te venden los materiales para las pelucas, que son tres, cuatro, cinco personas, acá dos. Con un zapatero, con alguien que realiza zapatería, con alguien que realiza sastrería masculina, con alguien que realiza sastrería femenina, con todos los que venden los textiles, con todos los que venden los sabíos, qué sé yo, con el que realiza las estampas de las telas. Solamente un vestuario tiene una cantidad de artículos. Transmitir también esa situación, ¿no? Como la comprensión de la cantidad de gente con la que uno va a trabajar cuando se dedique a hacer diseño de vestuario, por ejemplo. Eso ya es un montón. Y también porque ahí estás transmitiendo algo que está buenísimo, que yo soy muy pro de que eso no se pierda, que es el tema de los oficios, ¿verdad? El tema de los oficios que es algo que viene en algún aspecto un poco en baja en un país que, por supuesto, tiene una crisis profunda en muchos aspectos. Bueno, ese también se ve afectado. Pero también porque creo que hubo un momento en el que quienes hacemos esto dejaron de poner un poco el ojo allí, en transmitir. Entonces yo estoy muy ocupada, te diría. No preocupada, pero ocupada en mis seminarios, muy comprometida con eso de trabajar para que quienes vienen a tomar los seminarios sepan cuáles son los oficios que intervienen en una realización de vestuario. Que hay una sombrerería que interviene. Que hay alguien que realiza sombreros de fieltro. Acá en el país creo que quedan tres casas. Maidana, en Avenida Rivadavia, Lago Marcini, con la que yo trabajo mucho, gente amorosa, sombrerería sala. Y entonces por ahí también encontrar un valor en realmente diseñar un sombrero. No conformarme únicamente porque tenemos pocos recursos económicos con el que compro la feria americana. O con el que me pudieron dar de rebote y siempre usando un chamberguito. No, ¿por qué digo esto a veces? Porque después vas, te tomás cuatro estelar tú al sábado, gastaste 400 pesos y por ahí hacer un sombrero vale mil. ¿Qué es lo que vale? O mil quinientos, si no lo haces del mejor fieltro. Lo haces un fieltro más o menos. Y por ahí te compras una zapatilla de dos mil quinientos pesos y no van a realizar un sombrero o un jean que vale mil. Entonces, empezar a hacer ese tipo de comparaciones, que a veces cuando hago esas comparaciones en las clases, me van mirando, sí, sí. Porque a veces no se utilizan los oficios por desconocimiento. Y a eso voy entonces con lo que empecé. Muy pro de que se conozcan. Yo hago circular en, bueno, ahora con el tema de las redes sociales, en Facebook, tengo listado de realizadores, ¿no? Por ejemplo, el de vestuario lo tengo hace añares y el de escenografía. Realizadores de todo lo que hace a la escenografía lo empecé a hacer hace dos meses. También porque existe esta cosa canuta, vamos a decir, no es todo rosas en nuestro ambiente. Vos pedís un realizador y la gente se encanuta a los realizadores como, no, 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 le voy a dar mi realizador a ver si cuando yo lo llamo lo necesita. Una cosa, hay cosas malas en todos lados y hay que también hablar de eso. Entonces empecé a hacer un listado de realizadores de escenografía y lo que estoy haciendo circular. Y fue buenísimo porque me está empezando a escribir gente. Yo dije, si hay gente de otras provincias que se sumen. Y me empezó a escribir gente de Rosario. Quiere decir, gente que realiza escenografías en general, gente que realiza solamente partes de carpintería, gente que no se dedica al teatro pero son carpinteros, herreros. A veces te matás buscando un herrero. Y no tenés quien te suelde cuatro cañitos para una obra de teatro. Eso es no tener conocimiento de todos los recursos, o sea, de toda la gente de realización que hay cercano a uno, en el medio, conocidos, que necesitan laburar y que no los conoces. Y terminás resolviendo atando de cualquier manera.